... Formado en la Universidad Nacional de La Plata en las carreras de dirección coral y música de cámara. Especializado en Europa, se desempeña como director y organista en una de las obras más importantes de la música sacra dentro del periodo barroco. El Stabat Mater de Pergolesi y estamos escuchándolo. Una apuesta faraónica para el interior del país. ¿Cuáles son los desafíos de formarse en la música clásica y de trasladar este tipo de espectáculos y ofrecerlo en los distintos rincones en el interior del país? Bueno, para tratar de desentramar un poco esta cuestión y para conocerlo un poquito más también. Bien, es que estamos en el living de Telediario junto a Juan Sebastián Welner. ¿Cómo le va? Bien. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a usted. ¿Lo presentamos bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Director de orquesta? Sí, sí. ¿Organista? Sí, estudié dirección orquesta, dirección coral a la Universidad de La Plata y violonchelista más que organista. Después me formé como pianista con el órgano más para la música barroca, pero sí. Y la flauta dulce también. De niño estudiaba los flautas dulces con mis padres que eran músicos, así que he tenido que tocar varios instrumentos. Claro, una casa de músicos. Una casa de músicos, sí. Mi padre era violonchelista y mi madre es pianista. Bueno, y contanos, Juan Sebastián, cuál es el proyecto o en realidad la apuesta que ustedes ya tienen en marcha. Bueno, la apuesta es, como bien dijiste vos, realizar el Stadmatter de Pergolesi, que es una de las obras sacras importantes dentro de la historia musical. Y el desafío es hacerla con instrumentos, como veíamos acá en la grabación recién, con los instrumentos con violines, con violonchelos, con bajo continuo. Entonces, eso es un desafío grande porque se necesita cierto nivel en los ejecutantes. Entonces, en este caso, son tres chicos que traemos de Córdoba, que han estudiado en Río Cuarto, se han perfeccionado en Córdoba y los hemos repatriado. Una alumna mía de violonchelo y dos cantantes de acá de Río Cuarto. ¿Es la primera vez que te embarcás en esta obra o ya habías formado parte, a lo mejor con otros músicos? Me he embarcado varias veces. Ah, sí, claro. Sí, sí, en esta obra la he tocado como músico, pero sí, hace ya un tiempito que estoy en Río Cuarto y siempre existen estos proyectitos, que muchas veces son aislados, pero de hacer música barroca en particular, porque nos permite, esta música barroca, hacerlo con pocos instrumentos. Entonces, de otras músicas clásicas, de otros periodos, requieren mucho más instrumentos. La música barroca, más allá de que yo me especialicé un poquito en helio, nos permite hacer con dos violines y un violonchelo, o sea, obras muy importantes y muy bonitas. ¿Y cuál es la relación con el público, Juan? Porque a uno le da la impresión que los consumidores, espectadores de este tipo de música conforman un público muy selecto. Sí, sí. Muy conocedor. ¿Es así? No. ¿No? No, o sea... Cuéntenos. Es así a priori, digamos. Se ha creado como una confusión entre los mismos músicos, que por ahí son medio elitistas, en cierta forma, y la gente que al no conocer cierta forma de expresión, cree muchas veces que debe ir a un concierto, aplaudir, no aplaudir. Entonces, se siente atemorizada de concurrir a estos eventos, pero nada que ver, digamos. O sea, la propuesta de nosotros, nada que ver. Entonces, se crea como hay una... que la música clásica requiere de un conocimiento previo, lo cual no es así, porque despierta las mismas pasiones, emociones que otros tipos de música. Vamos a decir, claro, que la música clásica en general y la música barroca en particular cumplen con los requisitos o con las características de otras disciplinas, de otras artes. Sí, sí. Que te llega, te gusta y no es necesario tener una formación, un preconcepto. No, no. Y la música barroca en particular es más digerible, si se quiere, que otros tipos de músicas de otros, que son más grandes, que duran más tiempo. La música barroca es más corta en el tiempo, entonces se puede... es más disfrutable para la gente, sí, claro. Vos recién decías que habían elegido en el proyecto interpretar música barroca porque presenta una simplicidad distinta respecto de otros estilos en la música clásica. Pero no debe ser de todas maneras nada fácil encontrarse con colegas en el interior, en localidades pequeñas para montar esta obra, ¿no? Sí, sí, casi, es imposible, digamos. Presenta, en realidad es medio de una dicotomía, en realidad yo siempre cargo que es económica en cuanto a gente, pero las dificultades para tocar son muchas, digamos, y se requiere de muchos años de estudio con el violino, con el violonchelo. Entonces, son menos músicos, pero que requieren una formación. Y sí, realmente es casi nula, digamos, la formación en lugares. Hay centros, acá estamos en Río Cuarto y en Córdoba hay uno de los violinistas más grandes del mundo en música barroca viviendo en Córdoba. Pero siempre es un desafío, por lo menos para Río Cuarto lo ha sido, yo lo veo de la época de mis padres, de formar ciertos proyectos que requieran no el inicio de los chicos comenzando a estudiar instrumentos, sino ya de una formación media, si se querría, de nivel. Bueno, podemos decir que en este caso se ha hecho el milagro, se han encontrado, el viento nos montó, ¿no? Sí, claro, es lo que nos pasa a todos. Llega una edad que nos vamos a estudiar a Buenos Aires para ir progresando, qué sé yo, y pocos vuelven, digamos. El caso mío fue personal, no musical, y ahí no se tiene como... pasa en todos los lugares del mundo, creo. Bueno, la estructura para que esos músicos que se forman vuelvan. No están esas estructuras en el interior del país. No están, no están esas estructuras, entonces siempre depende de la buena voluntad de gente que encara estos proyectos, y por supuesto que en todos lados gente que estudió acá quiere volver a estudiar, pero siempre se necesita dinero, digamos, para pasajes y esto, viáticos, entonces hay veces que se hace muy difícil. ¿Y cómo hacen entonces los músicos? Y te lo pregunto desde tu experiencia en Buenos Aires, en Europa, donde están dadas las estructuras, donde están dados los medios, los recursos para montar este tipo de espectáculos. ¿Cómo se hace para traerlos al interior del país y poder ofrecerlo en otras geografías también? ¿Para traerlos desde Buenos Aires hacia aquí? ¿Cómo hacen los músicos para poder ofrecer lo suyo en el interior del país, sin estar en Buenos Aires? ¿Se puede? Sí, 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 en Buenos Aires y en todas partes del mundo pasa lo mismo que acá, como una mamushka, esto pasa en todos lados lo mismo, en Italia tienen, los grupos de música barroca italiana tienen problemas para hacer música, ahí se van a Alemania, de Buenos Aires se van afuera, nosotros nos vamos a Buenos Aires, Sí, lo que pasa es que se requiere de mucho tiempo, que eso es lo que no contamos ahora, de pensar en una formación a 6, 7 años y eso muchas veces al chico que estudia no se puede lograr. En otros lugares, como hay orquestas o lugares donde uno ve la posibilidad de trabajo, se forma y estudia. Una salida laboral. Una salida laboral, acá eso no está, entonces depende, realmente los compañeros míos se dedican a dar clases, entonces se hace medio, bastante amateur, nosotros nunca, los proyectos son por amor a la música, si se quiere, entonces se hace complicado, pero bueno, depende cada uno, yo tengo cuerda todavía para rato, digamos, pero depende cada uno cuánto quiere esforzarse para hacer esos proyectos. Y lo propio sucederá también a la hora de montar la obra, digo, los recursos materiales, el espacio físico, la cámara acústica, se me ocurren un montón de cuestiones que no abundan en todas las localidades. No, gracias a Dios la música barroca tiene un ámbito natural que hay en todos lados, que son las iglesias. Claro. Que las iglesias, la acústica es bastante buena, y en este caso nosotros que vamos a hacer el concierto en la Sala de la Cultura, en Alvear y Rivadavia, que es un lugar precioso, y la acústica está muy bien para hacer música barroca. Bueno, ojalá, ojalá todo salga como lo tienen previsto, que lleguen a muchísima gente que puedan acercar su música a cada vez más público, que se amplíe la cantidad de espectadores, de consumidores, y bueno, les deseamos un feliz ciclo, ojalá puedan llevar la obra por distintas localidades también del interior del país. Sí, sí, esa es la idea. Bueno. Juan Sebastián Welner, en el Living de Telediario Federal. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¡Gracias!